No entras? Bueno, y allá no. Ahí te conviene pegar la vuelta. Ahí se he caído, mirá ahí. Lamentablemente, el grueso. El de abajo, mirá. Te metes en el huequito ese y hay uno grueso. Cuidado. Veintidós en el huequito. Veintidós en el hueón. Ay, que teaching poquito. 24 coronillos 24 coronillos Gracias, decíles ¡Gracias! Vuelva pronto Quédense ¿Dónde está atrás? ¿Eh? Allá Pero Búscala Como para abrazar Una circunferencia ¿Cuánto 33 y medio 33, la mitad, un poco más De la edad de Cristo 5, 6 meses después Claro, 6 meses después De la edad de Cristo ¿Este lo me hice? ¿Este lo me hice? ¿Ey, el otro me da una boche? Igual es que estaba a mí ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuál es? Moche ¿Qué es? No, Moche, Moche La corteza es. Moche. Moche. 32 horas. Creo que entran... No entran los que está Flavio. Todo para acá. Mira. Ah, pegaste la vuelta. Sí. Entonces faltan repocos. 21 y media, Moche. 28,5 Fagara. De vuelta eso. ¿De vuelta? 28,5 Fagara. ¿Este de acá es el medio? Moche es el medio. Moche me dijiste... Genial. Fagara de 28. 28. Ay, quiero ver a las Fagaras. ¿Cuál es este? Ahí están las tetis. Ay, no llega este Fagaras. Listo, pues. ¿Este ya lo vieron? Sí. ¿Este color ya está? Sí. Este también. Este también. ¿Y acá? Este también. Y ahí hay un parque de vidas. Creo que sí.